Antes de que se representara la querella el abogado, el actual abogado, el doctor Fernando Burlando. En principio y según lo que dicen los integrantes más cercanos a su familia, precisamente Laura, la prima, dijo que en principio habría muerto por muerte súbita. Lo cierto es que no se conocían ningún antecedente de salud. Sí lo que menciona es que ayer había tenido algunas expresiones en relación a un dolor en el pecho. Y sabemos, el doctor seguramente lo va a poder explicar mucho mejor que yo, la muerte súbita en muchos casos no avisa. En ese caso se anunció por lo visto. Claro. Y él no dio bola. No toma conciencia ese mensaje. Exacto. También me refería un poco al tema de antecedentes, quizá médicos, que hayan manifestado algún tema en relación a una enfermedad preexistente o algo. No lo conozco. Este personaje no lo conozco, no lo conocí, ni estuve enterado de su historia. Pero solo quiero contarles esto. Cuando ocurren estas cosas que aparecen dolores que uno no puede explicar o intenta asociarlos a cosas que no tienen nada que ver con el dolor, tiene dos alternativas. Al día siguiente se muere o al día siguiente se hace crónico. Y aparece lo que llaman gina crónica. Que eso reaparece tiempo después, tampoco le hace caso, hasta que al final, por supuesto, el corazón claudica y termina con un cuadro de infarto. Bueno, me voy con Jan Libares allí en Goya, en Corrientes. Jan, estoy con vos. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes para todos. Creo yo el día más importante en lo que va de esta investigación, a las 12 de la noche va a caer el secreto de sumario. Y ya se van a saber qué tienen fiscales y jueces para poder acusar a los 7 imputados. Se conoció fecha, día y horario de lo que va a ser cada una de las declaraciones indagatorias. Hoy lo dio a conocer la Fiscalía. En primer lugar, la Odelina Peña el día miércoles. El jueves, Eduardo, el matrimonio Pérez Caillava. El día viernes, el comisario Walter Maciel. Y el próximo lunes y martes, los últimos tres. Ramírez, Benítez y Millapi. Ya todo está dado. Creo yo es el momento trascendental de la investigación, Eduardo, donde vamos a saber definitivamente qué pasó con Loan y qué tiene la justicia contra todos los imputados. Lo último y con esto cierro. Hace minutos se retiró de este juzgado Alejandro González, el novio de Camila, quien vino a denunciar que está siendo amenazado él y toda la familia, es decir, los hijos de la Odelina. Una investigación, Eduardo, que recién comienza, pero parece que estamos arribando a los momentos trascendentales. Gracias, querido mío.